Imagíname Actuando como un niño sobre ti Sintiéndome salvaje sobre ti ¿Qué has hecho tú de mí para sentirme así? Imagíname Tan feliz que quieras tú llorar Tan amada que quieras tú brindar Imagíname, imagínate amor Cierra los ojos y verás el arco iris que nos unió Que me hizo llorar y que al fin nos dio felicidad Imagíname Actuando como un niño sobre ti Sintiéndome salvaje sobre ti ¿Qué has hecho tú de mí para sentirme así? Imagíname Imagíname No